El 5 de diciembre del 2009, el Deportivo Quito venció 3 a 2 con dos tantos de Michael Arroyo y uno de Daniel Mina al Deportivo Cuenca que anotó por intermedio de Edison Preciado e Ismael Villalba en la segunda final de campeonato. Y apareció antes del primer palo de Daniel Mina para peinbarle y campearle al otro lado. Colabadrar sin llegar, explota la preferencia, explota el azul grado. Deportivo Quito empieza a ganar a los 25 minutos, empieza a acercarse. Y el esférico que va a llegar, ahí hay agarrones de todo tipo, la saca y van hurtado. El balón es de Marcos Pirtio, no podría correr a Luis Fernando. 2 con 2. Porque Michael Arroyo está al otro lado, sigue todavía Luis Fernando y Michael Arroyo. Pelota para Michael, el arquero que sale, gol. 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 Michael Arroyo le puso la cereza al pastel. Todo comenzó en el área con la hurtado, sacándola después a mil por hora. Marcos Pirtio, Luis Fernando se ha dictado y todo su talento. Y luego, corrí en diagonal, Michael Arroyo salió al arquero, se la tocó. Aquí está, atención, el centro de Rodríguez, tercera, gol. 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 El Deportivo Cuenca. Preciado, la empujó todavía. 35-30, lo dicho. El Cuenca no iba a rear las banderas, sigue peleándola acá. Por ahora descuenta, por ahora no lo alcanza. Por ahora están 2-1, son 35 minutos y un poquito. Drama en la final del campeonato ecuatoriano. El balón que se pierde fuera, es en la avenida Malderado y Cusubamba, sector Guajaló. Ahí los espera Mabé, se remate a la que, golazo, golazo, gol. Gol, gol, Miguel Alba, la clavada en el segundo palo espectacular. Y acaba de empatar el partido, 37-30. Si no se acababa todavía, que final de campeonato ecuatoriano. Hace varios años, un ex jugador del Deportivo Quito, gran figura. Y después comentarista César Pardo, que ha sido recién. Decía que para ser hincha del Quito se necesitaba tener dos corazones. Y aquí está Michael Arroyo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Quito! ¡Qué golazo! Deben ser los dos corazones que decidamos. El uno para vivir y el otro para sufrir. La clave en la esquina, Michael Arroyo. Pon el 3-2. ¡Qué final espectacular! ¡Qué equipo de esta tarde! ¡Digno rival el Deportivo Cuenca! ¡Granti campeón el Deportivo Quito! ¡43 minutos! ¡Vamos para seguir bailando! La gente del Cuenca, sí, tendrá que quemarse cantando también. ¡Baila! Este es el campeonato ecuatoriano del fútbol. Michael Arroyo. ¡3-2! ¡El Deportivo Quito cerca de la gloria! ¡Fiesta de la fiesta de la preparación! ¡El Kito es el campeón del fútbol ecuatoriano! ¡Con una campaña tremendamente difícil! ¡Con un primer semestre durísimo! ¡Y un segundo en cambio inolvidable! ¡El Deportivo Quito! ¡Ya está en ese reducido grupo de equipos grandes que han conseguido años seguido el título! Corría 2009. La red, atrapados por el fútbol. ¡102.1!